Anoche los bomberos voluntarios de la ciudad de General Roca tuvieron muchísimo trabajo. Y esto se debe a que hubo cuatro incendios en la zona norte de la ciudad, que todo indica que fueron intencionales. El primero ocurrió en las calles Defensa y Gavilán, donde allí incendiaron una casilla de madera, una casa realmente muy muy precaria, donde los daños fueron totales. Pero unos minutos después, mientras que los bomberos estaban trabajando en ese lugar, recibieron la denuncia de que había un vehículo, un auto 147, Fiat 147, color rojo. Presten atención a ese dato, color rojo en la esquina de San Juan y Los Cisnes. Tan solo a cuatro cuadras de distancia del incendio anterior, a una cuadra y media. Incendiaron 15 minutos después un Renault 12, también color rojo. Y unos minutos después, ya en la calle Los Cisnes y Aníbal Troilo, incendiaron un camión regador de la Municipalidad de General Roca, contratado en realidad por la Municipalidad, también de color rojo. Este es un dato que llama poderosamente la atención y los investigadores están apuntando por qué, en este caso, esta banda de quemacoches o esta banda pirómana salió a prender fuego, específicamente vehículos de color rojo. Con nosotros recorrimos el lugar, recorrimos la zona. Estas son las imágenes. Anoche los bomberos voluntarios de General Roca tuvieron una madrugada muy intensa. Todo comenzó aquí, en la barda roquense, donde en la esquina de Gavilán y Defensa se registró el incendio de una precaria casa. Todo indica que fue intencional. El raíz de incendios comenzó a las 2 de la mañana y siguió a pocas cuadras de aquí con otros autos que en instantes vamos a ver. A 5 cuadras de este lugar habían prendido fuego una casilla humilde. Después, pocos minutos, llegó el llamado a la estación de bomberos que se estaba incendiando este Fiat 147. Como lo ven, destrucción total para este vehículo. No sirve más, literalmente lo decimos. Todo indica que habrían roto un vidrio y le habrían arrojado algo adentro. Los bomberos, rápidamente, cuando estaban tratando de apagar este incendio, surgió otro, a tan solo una cuadra y media de distancia, con un vehículo de similares características que dormía también en la calle en la madrugada de la ciudad. Este es el tercer vehículo incendiado en la ciudad esta madrugada. Aparentemente rompieron un vidrio y le arrojaron algo en su interior para prenderlo fuego. El dato es que la familia dueña de este auto reparte leña. Y es así donde este vehículo tiene leña todavía en su interior. Y esto, seguro, ha ayudado a que las llamas se propaguen de mejor manera, quedando de la manera en que quedó este vehículo. No fue el único. Hubo otro incendio en la ciudad de General Roca. Esquina de Cisne y Aníbal Troilo. El último vehículo de la noche que estos muchachos salieron a prender fuego fue este camión regador de la municipalidad de General Roca. Vamos a ver este detalle, si inclusive logramos abrir la puerta de este camión, que en su interior la destrucción es casi total. Inclusive tiene el estereo puesto este camión. O sea, a los que prendieron fuego este vehículo no les interesó robar. Esto, evidentemente, la intención era destruir. El dato preciso es que el chofer de este camión tiene un contrato por hora. Y ahora este camión está parado y no tiene trabajo. Estas son las consecuencias de una madrugada fatídica en lo que respecta a los incendios a unos muchachitos que se les ocurrió salir a prender fuego a autos. Así quedó.